Esta mañana se dio el vamos oficial en Temuco a la campaña de ahorro de energía que por sexto año consecutivo impulsa la empresa Grecia Ulloa. Gracias a esta iniciativa la comunidad podrá adquirir ampolletas LED y equipos de iluminación eficiente a un precio rebajado. Habitualmente en el mes de mayo lanzamos esta campaña de ahorro de energía que básicamente consiste en poder adquirir stock de productos afuera, en el mercado de afuera de las grandes marcas de ampolletas y traspasarle estos descuentos íntegramente a nuestros clientes. Con este tipo de ampolletas hoy una vivienda puede ahorrarse hasta el 80% de lo que consumía en concepto de iluminación. Recordemos que desde diciembre del año recién pasado las ampolletas incandescentes ya no están en el mercado. Las ofertas que pueden alcanzar hasta un 60% de descuento estarán disponibles durante todo el mes de mayo. Noticia que cobra aún más importancia si se recuerda que hoy en día las tradicionales ampolletas incandescentes salieron del mercado. Bueno, muy interesante porque afuera de que le alivia el bolsillo a uno, le alivia la energía del país que está muy escasa. Por medio de esta campaña que ha estado apoyando esta empresa desarrollamos un concurso que comienza hoy y donde vamos hasta el 12 de agosto a tener una premiación, donde vamos a premiar los mejores trabajos que mediante una composición del dibujo puedan entregarnos el mejor concepto de cómo ahorrar energía en la casa. También se dio a conocer el lanzamiento de un concurso de dibujo y pintura para establecimientos con certificación medioambiental. Cabe destacar que el mismo concurso en su versión 2015 contó con más de 300 participantes solo en la Araucanía.